¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeña y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tus fotografías mirarte Ni llevarte fundido en mi pecho Como si fueras parte de mí Ay, mi norte, lugar de cantores De cumbias y también de tambores Y al que adorna tus calles decirle Que deseo que sea feliz No es la última canción que compongo Creo poder volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste, negro Olvidarte de mí La gente me critica Porque ahora ya no soy barrandera Con tu partida en negro Siento masivo, muero en silencio Cuida bien mis retoños Porque tú sabes que yo los quiero Dios mío, dame fuerzas pa' seguir con este canto Recuerdo el mes de octubre, tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Buscar remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeña y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tus fotografías mirarte Ni llevarte fundido en mi pecho Como si fueras parte de mí Al minor de lugar de cantores De cumbias y también de tambores Y al que adorna tus calles decirle Que deseo que sea feliz No es la última canción que compongo Creo poder volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste, negro Olvidarte de mí Olvidarte de mí Olvidarte de mí